Buenamente pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más en el canal Alphamind. Mirad, estos son varios temas de muy gran importancia que han sido ignorados y bastante. Y no entiendo el por qué, porque son temas que destrozan literalmente el modelo actual, ¿no? Primero, ¿sabíais de que hace unos cuantos años ya científicos hablaban abiertamente de que la ley de la gravedad de Newton, así es, la ley de la gravedad con la cual se sustenta literalmente el concepto de la Tierra Globo, pues ha sido descartada? Así es, ¿por qué? Por motivo de que están investigando supuestamente agujeros negros. Y los agujeros negros se comportan en una forma que no es explicable mediante lo que sería la gravedad, porque la ley de la gravedad supuestamente tiene que ocurrir en todo el universo. Y aquí está el gran problema. Una vez que ya intentas inventar mentiras sobre mentiras sobre mentiras, y lo que pasa es que con el espacio, con el espacio, el universo, obviamente, cada vez más, lo que están haciendo es literalmente están sacando teorías, están sacando lo que sería únicamente hipótesis, suposiciones, una sobre la otra, sobre la otra, y la nueva teoría, pues no puede consolidarse con la teoría anterior, obviamente, ¿no? Porque la ciencia tiene que seguir para adelante, aunque sean estafas, ¿no? Y bueno, pues, todo lo que ocurrió recientemente, porque esto es importantísimo. A ver, si los científicos ya están poniendo en duda la ley de la gravedad de Newton, entonces prácticamente la ley de la gravedad que sostiene la Tierra Globo, confirma prácticamente que la gravedad nunca existió. O que la gravedad es muy diferente. Si la gravedad nunca existió, entonces, ¿por qué todavía la gente sigue creyendo religiosamente en el modelo Tierra Globo? Muy importante, muy simple, porque en los libros de ciencia, de estudios, todavía esto ni se menciona. Un único país en el cual esto ya empezaron a hablar sobre esto abiertamente, por cierto, es India. India es el único país actualmente en el cual los libros de, digamos, de ciencia abiertamente están debatiendo y están prácticamente poniendo en duda el modelo de Newton. Esto es para flipar. Con esto estamos viendo claramente cómo la gente está despertando, pero muy poco, pero lentamente, ¿no? Newton es ampliamente considerado como el científico más grande de todos los tiempos. Franco Amazon, por cierto. Sin embargo, la investigación pionera sobre agujeros negros ahora ha refutado la teoría de la gravedad de Newton. E incluso las teorías de Albert Einstein están comenzando a deshacerse, advirtió un científico. O sea que, gente, importante. Aquí vemos ya que hay un conflicto de intereses muy fuerte y lo que pasa aquí es algo tremendo. A ver, te voy a enseñar otras más cosas que podrás ver claramente cómo. Literalmente todo el modelo, todo el modelo entero se está destrozando uno por uno. Es ya casi insostenible. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo llegará el momento en el cual ya no podrá mentir? O sea, habrá un momento, habrá un, no sé, en un momento, en un futuro próximo, en el cual será tan obvio de que es una farsa de que tendrán que reconocer de que vivimos en un mundo cerrado, inamovible, que no se mueve, no se gira, no vuela. O sea, no, estamos aquí físicos y tú y yo sabemos muy bien, porque no somos tontos, ¿de acuerdo? De que esto no se mueve, la tierra no se mueve, no está girando. O sea, lo sabes porque lo sientes. No hay que ser un ultra mega científico para entenderlo y para saberlo. O sea, es sentido común, gente. Es sentido común. Bien, mira, vamos a ver algo tremendo. Vamos a ver más cosas porque, mira, esto es muy fuerte. También otra cosa que, una vez más, se ignora completamente los libros de historia y los libros de ciencia. ¿Sabíais de qué? El enlace de microondas por microondas con el cual mandan señales fue establecido en 1979, ahí estamos, que fue entre Dakar, en Arabia Saudí, y Sudán. Esta línea, que fue establecida a una distancia de 360 kilómetros, ¿de acuerdo? Fue puesta y creada en el 79 por la empresa Teletra para transmitir 300 teléfonos, canales de teléfonos y un canal de televisión, ¿de acuerdo? En lo que sería la frecuencia de 2 gigaherzios. Para tener lo que sería una conexión microondas, tienen que tener lo que sería claramente los dos puntos que tienen que ser visibles. O sea, si un punto está debajo, la señal no llega porque la señal viaja rectamente. Importante. Si está debajo, está obviamente debajo lo que sería la curvatura, tiene que atravesar agua, ya no llega. La señal simplemente no puede llegar. Haciendo un cálculo de curvatura, entre estos dos puntos, el punto final, Jebel, ¿de acuerdo? Este mismo, aquí mismo, estaría unos 388 metros debajo de la curvatura. O sea, prácticamente la señal de microondas no podría llegar porque tendría que atravesar el mar, unos cuantos metros de mar, muchos metros de mar, ¿no? Unos cuantos, muchos. Y de tierra para poder llegar porque la señal no se dobla. La señal no hace esto. No, va en línea recta y ya está. Te jodes, ¿no? Si no tienes lo que serían los dos puntos, no tienes, por ejemplo, lo que sería un wifi en tu apartamento. Si tienes lo que serían diferentes estructuras con las que tiene que atravesar, ¿qué pasa? Pues la señal no llega o llega malamente. Llega de una forma malísima, penosa. Si tienes muchos, lo que sería, ¿qué? Muchas murallas o muchos, lo que sería obstáculos entre tu wifi y tu ordenador, pues no va a llegar. Va a llegar malo. Será malísimo, ¿no? Bien, pues, oye, joder, ¿cómo es que realmente esto es posible? Hombre, aquí está el tema. No es posible. A ver, muchos dirán que, bueno, es que la tierra es un toroide. Esto es lo que sería lo que NASA dijo de que es la forma realística de la tierra, que no es perfecta redonda. Aún así, sigue siendo el mismo problema. El problema es todavía redonda, únicamente de que tiene lo que serían diferentes protuberancias aquí mismo. O sea, tiene lo que serían, algunos lugares son un poco más planos, como podemos ver aquí mismo también, pero otros son más curvos, como podéis ver aquí mismo. O sea, estas formas, como estas formas que son rarísimas, ¿no? Sigue siendo, ¿qué? Una pelota. Una pelota que normalmente con formas un poco más deformes, tal y cual, pero al fin y al cabo, es, según el modo oficial, una pelota, ¿no? Entonces, aquí está el gran problema. Esta pelota no puede ofrecer esto mismo, porque, hombre, perdonaríamos lo que sería, puede que 50 metros o 100 metros, diciendo que, bueno, es que en esta región la curvatura no existe porque el tren es un poco más nivelado. Vale, me parece muy bien, pero es que 388 metros, eso es mucho. Cuatro, cuatro, es casi 400 metros debajo de la curvatura, ¿eh? Que tiene que atravesar la señal mediante, a través de océano y de tierra para llegar a ese punto. Porque, me repito, la señal va en línea recta. La señal de microondas no se puede doblar. No se dobla por sí misma. No, no lo hace, lo siento mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un problema muy fuerte. Esto, una vez más, demuestra de que la curvatura no existe. Esto también es un tema muy importante, porque esto, gente también, cuando vea el gráfico, puede que entienda un poco más, ¿de acuerdo? Porque nos dicen de que lo que estamos viendo aquí mismo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Esto mismo. Lo que estamos viendo es de que la tierra está girando, después está moviéndose así, después está moviéndose así, ¿eh? Por el sistema solar, y después la galaxia también está moviéndose así. O sea, que tenemos que la tierra, el sistema solar, no, perdón, 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 la rotación, la tierra, el sistema solar y la galaxia, todos giran y se mueven y saltan en diferentes direcciones, lugares y tal y cual, al mismo tiempo, de una forma brutal. Pero, muy importante, la estrella polaris siempre aparece y no es inamovible. Curioso, ¿no? Muy curioso. Eso también es muy extraño. Gente, una locura. Y, bueno, es que no es lo único importante. También lo importante es lo siguiente. Yo no entiendo cómo la gente puede creerse esta farsa, esta farsa. O sea, realmente, si alguien dice de que, mira, la tierra, la tierra misma, hay uno, dos, bueno, perdón, el universo, hay uno, dos, tres, cuatro tipos de movimientos al mismo tiempo. Recientemente, también, para que vean lo que sería, cómo a esta gente les encanta esta farsa y saben que la gente está dormida, han dicho de que, actualmente, por motivo de lo que sería los polos magnéticos de la tierra, el giro de la tierra parece que está haciéndose un poco más lento. Está descendiendo la velocidad. Importante. Si realmente hay un cambio de velocidad, lo sentiríamos. Lo sentiríamos. Porque es que son velocidades locas, ¿de acuerdo? Lo sentiríamos. Pero es que nadie siente nada. Nada. Literalmente nada. Gente, importante. Cuando utilizas lo que sería qué, sentido común, y un poco de lo que sería de claridad, te das cuenta de que estas cosas, si haces uno más uno más uno, es que se juntan demasiadas pruebas evidentes. Mira, otro tema apunte muy importante. Eso también algunos lo sabíais. Buzz Aldrin y Michael Collins dicen cosas completamente opuestas sobre lo que serían las estrellas. Buzz Aldrin dijo lo siguiente. Las estrellas eran mucho más brillantes, ¿de acuerdo? Cuando estás allí. Michael Collins dice lo opuesto. Dice, no recuerdo haber visto ninguna estrella. O sea, los dos pilotos estaban en el mismo lugar, en la luna, ¿de acuerdo? Viendo el cielo, viendo por la ventana o en la luna, o que se, estaban allí físicamente mirando el espacio, ¿no? Y dos personas que tienen una experiencia completamente opuesta. Uno que ve estrellas muy brillantes y otro que no ve nada. Pero es que no entiende uno esto como por acuerdo. Es que esto no es posible. Es igual que yo voy ahora mismo a la calle, ¿de acuerdo? Y digo, oye, es un día muy soleado. Un día muy soleado. Hay un sol muy fuerte, 30 grados. Voy a la calle y digo, no, pues no había ningún sol. Había luz, pero no había ningún sol. Y otro viene y me dice, no, es que había un sol muy fuerte, muy potente. Me estaba literalmente quemando los ojos, ¿no? Entiendes. Es lo mismo. Es exactamente la misma comparativa. ¿Qué pasa? Pues obviamente alguien está mintiendo. ¿Por qué estarían mintiendo? ¿Por qué? Importante. Pues obviamente porque esta pregunta no entrenaron, no les entrenaron para responder. Y obviamente se inventaron algo en el momento. Así, directamente. Porque no estaban obviamente entrenados para responder de la misma manera. Importante. Ahí lo tienes. Muy importante. Bien. También esta noticia es muy fuerte porque recientemente estamos viendo cómo de repente Rusia, India, están en una carrera para llegar a la Luna, igual que en los años 60. Esto es una broma. Y NASA, NASA, esto es increíble, tío. Esto es alucinante. Recientemente, en lo que sería el día 9 de agosto, NASA dijo de que podrían retrasar la misión lunar una vez más para 2025 porque lo que sería la nave de SpaceX de Elon Musk, ¿de acuerdo? No estaría lista para la Artemis tercera. O sea, la NASA que recibe 19 mil millones o 20 mil millones de dólares al año. Al año. Y no tiene tecnología y tiene que esperar a que Elon Musk, con su empresa SpaceX, es una empresa privada, ¿eh? Para crear este módulo para entregarse a la NASA. Y la NASA, como no lo tiene, pues no puede hacer su misión. Pero Rusia, que tiene menos dinero en esto. India, que tiene menos dinero. Ellos sí. Ellos sí tienen dinero para irse a la Luna fácilmente. O sea, ¿qué me cuentas, tío? O sea, de verdad, es que esto es una locura ya eso. Estamos ya en las mismas que en los años 60. Es exactamente lo mismo. La carrera política de ver quién llega primero. Claro está. Que obviamente nunca llegaron. Pero aquí está el tema. Esto es alucinante. Alucinante. Bien, otra más. Creo que esta la compartí hace unos cuantos meses. Pero también es muy relevante porque muchos no la habéis visto. Veréis. Entonces, en 2020, perdón. En 2016, aquí está, en 2016, el telescopio Hubble dijo que vio galaxias hasta los 32 mil millones de años luz de antigüedad. ¿De acuerdo? 32 billones de años luz. Eso fue lo que sería 2016. En 2020, de repente, los científicos confirmaron que el universo es únicamente 13,8 billones de años antiguo. O sea, ¿cómo es que cojones, cuatro años más tarde, la ciencia dice de que no, el universo no es tan viejo como esto? No. No es 32, es 13. Entonces, ¿cómo cojones, el Hubble, fue capaz de ver el universo en el pasado que no existió? Porque estamos viendo lo que sería una discrepancia, como puedes ver, de casi 20 billones de años. O sea, son 19 billones de años que están literalmente faltando. ¿Cómo es que, de repente, el universo se hace más joven? En cuatro años fuimos de esto, de 32 billones a 13 billones. Entonces, lo que vio el Hubble era fake space, era Photoshop. Lo que vio Hubble era falso. Pero, se inventaron las imágenes. Porque si tú me dices de que has visto 32 billones de años, pero después me cuentas de que el universo es únicamente 13 billones de años antiguo. 13, no 32. Entonces, significa de que hace cuatro años has literalmente creado en Photoshop imágenes. Y las has publicado online como verdaderas, como reales. Pero, ¿sabías de que eran falsas? NASA. Así es. NASA, gente. Para flipar. Bien, y para acabar, recordarles algo muy importante. La empresa que crea cables y efectos especiales de pantalla verde, que se llama ZFX. Flying Effects. Efectos de vuelo. Pero, trabaja con empresas como Fox, Toyota, Warner Bros. Y también NASA. Así es. NASA. Y, si ya es autónomas. NASA. Uno de los clientes de esta empresa, que es empresa de entretenimiento, como puedes ver claramente. Se puede ver claramente. Uno de los clientes es NASA. ¿Por qué daría falta a NASA, equipo de entretenimiento? Pregunto. Pregunto. Me repito. Reciben 20 mil millones de dólares al año. La NASA. Y no puede ni siquiera lo que sería crear sus propios cables. Tienen que contratar a una empresa de entretenimiento para sus cables. Nada más, gente. Como digo siempre, la verdad está ahí fuera. Nos veremos como siempre en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto.